que yo creo que puede ser un referente en el ámbito iberoamérica. Bien, una vez dados los agradecimientos, pues comentarle más o menos cuál va a ser la dinámica de mi presentación. Yo voy a estar más o menos, calculo que la ponencia puede durar en torno a unos 45 o 50 minutos, ¿vale? Y posteriormente tenemos un turno de debate o de resolución de cualquier tipo de dudas que tengan, etc. Lo que no quita, se lo digo para hacer la sesión más dinámica, si en cualquier momento ustedes consideran o quieren levantar la mano a través de Zoom, que saben que pueden intervenir o preguntar cualquier cuestión en el chat, yo estoy seguro que no va a ser un inconveniente para que, bueno, podamos establecer una conversación y podamos tener un debate y un diálogo mucho más fluido que el solo escucharme en este momento, ¿vale? El título de la conferencia, como pueden ver en pantalla, es docencia en línea propuesta con metodologías activas. Yo creo que es muy pertinente en el ámbito en el que nos encontramos y sobre todo en el momento, en el momento en el que nos encontramos, bueno, tras una pandemia, tras un punto de inflexión en toda la sociedad que marcó un antes y un después, en el que, bueno, todo cambió, no solo cambió en todo lo relacionado con el ámbito educativo, en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, sino también en la sociedad, ¿vale? En cuanto a hábitos y costumbres que nosotros hemos tenido, pues todo eso trasladado al ámbito universitario, al ámbito académico, pues evidentemente también movió los cimientos y movió, bueno, pues movió todo lo que estaba ya sentado, todo lo que ya venía desarrollándose de una manera tradicional, de unos años para otro y de una manera muy continuada, pues se movió y, bueno, yo creo que fue un momento que, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos y de las desgracias de tener esa pandemia, en el ámbito educativo es verdad que hay algunas cosas que vinieron para quedarse y que no están de todo más que vinieran. La desgracia es por los motivos por los que vinieron, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de cuál va a ser la estructura de la presentación. Vamos a hablar en primer lugar de lo que es innovación, qué creemos que es la innovación. En segundo lugar, vamos a abordar cuestiones de por qué consideramos importante innovar, por qué consideramos importante aplicar y utilizar metodologías activas. Vamos a ver algún ejemplo de buenas prácticas. En este caso, en cuanto a metodologías activas, vamos a abordar la clase invertida, el Flip Classroom. Vamos a hablar de la experiencia que nosotros desde el grupo de investigación venimos desarrollando desde el año 2010, ¿vale? Con este tipo de metodología. Y por último, daremos algunas pistas, algunos consejos, algunos errores a evitar que en la puesta en marcha de este tipo de metodología, pues todos podemos caer y todos podemos tender a acometerlo. No vamos a darles algunas pistas en ese sentido, en ese aspecto, ¿vale? En cuanto a la definición de qué es innovar, bueno, pues yo me quedo en muchas ocasiones con esta definición que un alumno me dio un día en clase. Estábamos hablando sobre innovación y fíjense lo que me puso en el documento que estábamos trabajando en clase, ¿no? Este alumno me decía que innovar era el proceso por el cual la información que está en... Disculpen, porque se me ha pasado... Quería quitar aquí el chat que se me ha salido. Disculpen. Es el proceso por el cual la información que está en los papeles del profesor pasa a los papeles de los alumnos sin pasar por la cabeza de ambos. He puesto un alumno quemado, ¿vale? Por no dar evidentemente datos de este alumno, pero fíjense cuál era el concepto que tenían de... El concepto que tenían de innovación. Pues si este alumno en ese momento determinado tenía este concepto, imagínense hoy en día con la cantidad de herramientas, de aplicaciones web, de herramientas en la nube que tenemos, de plataformas, de redes sociales... ¿Qué puede ocurrir, no? Pues evidentemente puede ocurrir que toda la información que está ya en la nube o en la red de un docente pase a la nube de otro... En este caso, el del alumno sin pasar. Ya no es ni por la cabeza de ambos. Ya no pasa por ningún sitio, ¿no? Pasa directamente de una nube a otra, de unos archivos a otros, sin pasar por el alumno cuando evidentemente no hagamos las cosas bien, ¿no? Hay que tener cuidado con esos riesgos, ¿de acuerdo? Personalmente, me quedo con la definición que el doctor Federico Malpica, pedagogo mexicano sentado en Barcelona y director del Instituto Escalade, nos dio en una ocasión, en una formación que vino a darnos en la Universidad de Málaga, ¿no? Y cuando hablaba de innovación, Federico Malpica apostaba porque realizásemos grandes cambios de una manera muy esporádica, que no apostásemos por ello, sino que apostásemos por pequeños cambios. ¿Y por qué? En esta frase yo creo que se resume todo, ¿no? En innovación, grandes cambios van a generar grandes resistencias, mientras que pequeños cambios van a generar pequeñas resistencias. Esto es fundamental. En muchas ocasiones queremos dar respuesta y querer solucionar todos los problemas que podamos tener en nuestra institución académica, en nuestra institución docente, ¿vale? O bien queremos darle la vuelta a una asignatura completa porque queremos darle la vuelta, queremos hacerla entera. En este sentido, por experiencia propia, les recomiendo que hagan caso a esta afirmación que el profesor Federico Malpica nos hacía a nosotros aquí en una formación en la Universidad de Málaga, ¿no? Es decir, si queremos realizar cambios y queremos innovar, hagámoslo poco a poco. La suma de muchos pequeños granitos darán una gran posibilidad de cambio, una gran playa, como decimos, ¿no? Una playa está compuesta por muchos pequeños granitos. Bueno, pues una innovación está compuesta de muchos pequeños pasos, ¿vale? Que permitirán esos pasos realizar esa gran innovación. Como queramos realizar una gran innovación y queramos conseguir todo de una sola vez y apostar por un cambio muy grande. Vamos a encontrarnos mucha resistencia tanto en la institución como en los propios docentes, como en el alumnado. En fin, yo creo que en este sentido, este punto de partida de ir consiguiendo pequeños pasos, ¿vale? Pequeños avances, es muy acertado. Y luego, Manu Velasco, que es un profesor del Colegio de las Tresianas de León, aboga siempre porque innovar no es saturar y no es adornar. ¿Y qué nos quería decir Manu Velasco con esto, no? Pues Manu Velasco se refiere a que no tenemos que saturar ni adornar de la última aplicación, de la última app de tener o intentar utilizar todas las aplicaciones que han salido últimas o todas las aplicaciones que me han contado en una determinada formación o en un determinado curso porque de esa manera no voy a ser ni más innovador ni voy a realizar de manera adecuada esos procesos de cambio y esos procesos de incorporación de metodologías activas que es lo que pretendemos, bueno, con lo que vamos a hablar aquí esta tarde, ¿no? Cuando hablamos de innovar no se trata de saturar, no se trata de adornar con lo último que ha salido, sino que tenemos que planificar de una manera muy adecuada qué es lo que queremos realizar y qué cambios queremos provocar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, no nos centremos solamente en saturar de herramientas, no nos dediquemos solamente a adornar con la última app que esté más de moda, sino que vayamos un poquito más allá y centrémonos un poco más en qué es lo que realmente queremos conseguir. Y una vez que tengamos claro qué queremos conseguir, planifiquemos, ¿de acuerdo? ¿Y todo ello por qué? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Porque tenemos que saber escuchar a nuestros alumnos y no podemos darle la espalda a la realidad que ellos viven fuera de las aulas. Si ven la imagen de aquí arriba, las dos imágenes que tienen ahora en pantalla, tienen una imagen que es del 2005 y otra que es del 2013. Entre una imagen y otra han pasado ocho años. Las dos imágenes están tomadas en el mismo sitio y no sé si alguno de ustedes se atreve a decir dónde están tomadas esas imágenes, ¿no? En el mismo sitio. Les voy a dejar un momentito para que piensen o puedan pensar dónde pueden estar tomadas esas imágenes. No sé si alguien en el chat se atreve a decir algo de dónde están tomadas esas imágenes. Bien, pues ambas imágenes, les voy a hablar en primer lugar de la de arriba. La imagen de arriba está tomada en el mes, creo que era en el mes de abril de 2005, cuando nombran papá a Benedicto XVI tras la muerte de Juan Pablo II. En la plaza de San Pedro. Y la imagen de abajo es del año 2013, cuando nombran papá a la actual papá Francisco. Entre ambas imágenes pasan ocho años. Ambas imágenes son del mismo sitio y del mismo acto. Fíjense la diferencia entre una y otra. Yo creo que tengo poco que comentarles, ¿no? En la imagen de arriba, no sé si se ve por ahí algún celular al fondo, alguna cámara de fotos, cuando las fotos se hacían con cámara de fotos, ¿no? En vez de con los celulares. Y fíjense la imagen de abajo en el 2013, ocho años después. Solo se ve en pantallas e incluso se ve una tableta en primer plano, ¿no? Pues imagínense ustedes si así cambió la sociedad en ocho años. Pues planteense ustedes y piensen ustedes que del 2013 al 2023 en el que nos encontramos han pasado diez años. ¿Cómo habrá cambiado la sociedad en esos diez años y en esos ocho años? Fíjense cómo cambió. Es decir, han aparecido redes sociales, han aparecido plataformas de teleformación, han aparecido redes profesionales también. Es decir, la sociedad ha evolucionado a unos pasos agigantados. Y nosotros como institución educativa no podemos dar la espalda a esta realidad que se vive fuera de ella. Y cuando digo esto lo digo porque no podemos nosotros o no podemos quedarnos aislados. Es decir, si no nos adaptamos a la realidad de la sociedad en la que nos encontramos, corremos el riesgo de quedarnos aislados y de quedarnos, bueno, pues con una isla, ¿no? En medio de la sociedad. Y que nuestros alumnos y nuestros futuros ciudadanos entren en una institución académica, en una institución docente y en esto da igual la etapa educativa. Podemos hablar y pensar desde una etapa infantil o primaria hasta la etapa universitaria o estudios de posgrado. De acuerdo, que un alumno cuando entra en la institución académica se encuentra como en una isla, en algo que cuando entra parece que se pasa uno o que retrocede uno muchos años atrás, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que tenemos que nosotros intentar que no ocurra, ¿no? Que en muchas ocasiones sabemos que es así. Y todo eso, ¿por qué ocurre principalmente? Pues ocurre principalmente porque venimos de una sociedad con una cultura sólida, donde todo, todo estaba recogido en los libros, en las bibliotecas. Era una sociedad donde todo era estable, era duradero, donde la información se filtraba a través de las distintas publicaciones. Era una cultura sólida y estaba grabada en objetos, en libros, en manuales, ¿vale? Yo recuerdo haber estudiado con los mismos libros, perdón, mi hermano, haber estudiado con los mismos libros que estudiaba yo, ¿no? Pasaban cuatro años. Hoy eso es impensable. Es decir, con la sociedad en la que nos encontramos tan líquida, evoluciona tan rápido, esta sociedad del siglo XXI, que está en una cultura líquida, como ya decía Bauman, ¿no? Estamos en un ecosistema digital donde términos como movilidad, computación en la nube, redes o globalización. Cada vez toman mayor protagonismo, ¿no? Entonces estamos en una sociedad, bueno, pues muy distinta, ¿no? Donde estamos formando a ciudadanos que muchos de ellos probablemente el trabajo que desarrollen todavía no exista. Hay profesiones que van a ir apareciendo y tenemos que prepararnos para eso y tenemos que preparar a nuestros alumnos para que nuestros egresados estén preparados para asumir esos cambios que van a tener la sociedad. Por eso el insistir, como les decía tanto, en que demos respuesta a la sociedad en la que nos encontramos. No podemos permanecer en una sociedad o nuestra institución no puede permanecer en esa cultura estática de la que hablábamos, ¿no? Y cuando digo esto me refiero que tampoco hay que denostar todo lo que venga de la cultura esa estática, del libro, de lo estático, de lo... no, 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 ni mucho menos. Sino coger de ahí lo que se pueda adaptar a la sociedad del siglo XXI, coger de ahí todo aquello que nos pueda venir bien y adaptarlo y reconvertirlo al ecosistema digital y al ecosistema en el que nos encontramos hoy en día. E intentar pasar del aprender reproduciendo, del que hablábamos, que venía de la cultura sólida, a un aprender actuando. Donde estábamos en una sociedad en la que, bueno, todo, todo, todo el conocimiento residía en el docente. El docente era el sabio, que bueno, que en un gesto de generosidad, ¿no? Pues podíamos... El signo de tenía una jarra y con el conocimiento... Y esta jarra, con esta jarra, bueno, pues iba depositando en los distintos alumnos el conocimiento que él tenía, ¿no? O al cual vasija, ¿no? Pasar de ese aprender reproduciendo que hacíamos y que hemos hecho todos cuando hemos estado estudiando en la escuela, ¿vale? A un aprender actuando de la cultura actual y de la cultura líquida, ¿vale? Un cambio, yo creo, que es muy importante y muy necesario y en el que todos, desde luego, estamos... Por el que todos estamos apostando, yo creo que por el que todos estamos convencidos. Y en cuanto a qué ejemplos de metodología activa proponemos nosotros, nosotros apostamos por la clase invertida. Una metodología activa en la cual, bueno, pues como pueden ver en la imagen que les propongo ahí, se trata de darle la vuelta a la clase. No es más que darle la vuelta a la clase. Y en un resumen muy, bueno, muy simple, quizás, demasiado simple. Se trata de hacer en casa lo que se hacía en clase y en clase lo que se hacía en casa. Por simplificar muchísimo, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos detalles sobre, bueno, qué ventajas, qué inconvenientes, cómo podernos ponerlo en práctica, etcétera, ¿no? Donde tiene importancia cada vez más lo que se hace antes de clase, ¿vale? Cosa que antes no tenía tanta relevancia como otro tipo de metodología. Y tiene importancia también lo que se hace durante la clase, pero toma en especial relevancia lo que se hace antes de clase en esta ocasión, ¿vale? Y para ello yo creo que es muy importante que partamos de qué es y qué no es la clase invertida. ¿Y por qué? Porque hay muchos mitos sobre ello. Y se habla de que clase invertida en muchas ocasiones ver vídeos y que el docente no dé clase, que solo trabaje el alumno. Vamos a poner todos esos puntos sobre la mesa y vamos a ir aclarándolos, ¿vale? ¿Qué no es la clase invertida? Bueno, pues la clase invertida no es únicamente vídeos online, ni muchísimo menos, ¿vale? La clase invertida tampoco es sustituir al docente por vídeo. La clase invertida tampoco es un curso a distancia. Ni es que el alumnado trabaje sin guía, todo lo contrario, ¿no? Y tampoco es que el alumnado trabaje y el docente no. Y tampoco es que el alumnado trabaje de manera aislada, que es lo que en muchas ocasiones ocurre, ¿no? No, el alumnado tiene que estar perfectamente acompañado y dirigido por ese docente que ejerce ahora de mentor, que ejerce de guía en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en cuanto a qué sí es la clase invertida, pues la clase invertida es un medio para aumentar la interacción y personalización entre los alumnos y los docentes. La clase invertida es igualmente un ambiente, ¿no? Donde los estudiantes se responsabilizan de su propio aprendizaje. Donde el aula, donde el docente ya no es el sabio en el escenario, como yo les decía antes, que depositaba el conocimiento, ¿no? En las cabezas de nuestros alumnos, ¿no? Los cerebros de nuestros alumnos, sino que ya es un guía. Donde se combina la instrucción directa con el aprendizaje constructivista. Donde el aula, aquella en la que los estudiantes no pueden asistir por distintos problemas de salud, de trabajo, etcétera, ya no se van a quedar atrás porque todo el contenido y todo el material lo van a tener disponible a lo largo de, bueno, pues de todo el proceso de aprendizaje a través de distintas herramientas y aplicaciones, que luego podremos incluso hablar de una de ellas, ¿no? Y donde una clase donde todos los estudiantes estén involucrados en su propio aprendizaje. ¿Y con ello qué es lo que pretendemos con estas dinámicas de trabajo, con esta metodología activa como es la de la clase invertida, no? Pues lo primero que pretendemos es mejorar la situación de aprendizaje. La situación de aprendizaje consideramos que mejora, hay muchos estudios sobre ello, evidentemente bien implementado, clase invertida, mejora la situación de aprendizaje. En segundo lugar, hay que elegir los elementos del volteado de la clase, de profesor a estudiante, eliminar esa instrucción directa, esa clase magistral, que no pasa nada porque ocurre en determinados momentos, pero que no hay que basarse únicamente en esa metodología de clase magistral, ¿vale? Eliminar esa instrucción directa en el aula y convertirla en tarea, en que los alumnos sean los protagonistas y vayan a ejercer, ahora aprendiendo a través del ir haciendo, ¿vale? Y por último, resumiendo todo ello, la clave es que los estudiantes se apropien de su aprendizaje y sean sujetos activos del mismo y dejen de ser un sujeto pasivo, es decir, intentar evitar ese alumno que llega a clase, como hemos hecho todos en algún momento, y que llega a clase y que se cruza de brazos y se sienta, o en el mejor de los casos, toma una libreta y se pone a tomar apunte de lo que el profesor le va dictando en clase, evidentemente, intentar evitar todo eso, que ellos sean los protagonistas y se apropien de ese aprendizaje. ¿Y eso qué va a llevar consigo? Eso va a llevar consigo nuevos roles en el profesorado y en el alumnado, nuevos roles en un alumnado que va a ser más participativo, que va a ser más activo, y un docente que, como pueden ver en el lado derecho de la pantalla, va a cambiar el tipo de roles, va a ejercer de guía, mientras que el alumno, vamos a pretender, vamos a intentar que sea más autónomo a la hora de trabajar. Y en ese cambio de roles, el docente deja de ser ese transmisor de conocimiento, como venimos diciendo, facilita los aprendizajes del alumnado, intenta implementar nuevas formas de participar en esos procesos de aprendizaje, y el docente debe sugerir, facilitar, contribuir, y crear las condiciones que hagan posible que los estudiantes accedan al conocimiento de una manera simple y sencilla. Y para poder ver ello claramente, yo creo que en estas diapositivas que vamos a ver ahora, podemos ver qué cuestiones son las que se realizarían antes de clase, durante la clase, y después de clase, utilizando en este caso, bueno, pues la taxonomía de Bloom, que imagino que todos ustedes conocen. Antes de clase, el alumno podría realizar visionado de vídeo, se podría familiarizar con términos y hechos relacionados con el tema en cuestión, con la unidad didáctica, se le introducirían conceptos principales de la temática a tratar, y se intentaría realizar con ello una evaluación formativa y verificación de lo comprendido. Todo ello pensando en actividades que tengan que ver con la base de la pirámide, con actividades que estén relacionadas con el comprender, con el recordar, actividades, evidentemente, relacionadas con ello. En un segundo término, en clase, se intentaría realizar trabajar por proyectos, trabajar problemas, grupos de discusión, crear contenido. En este caso, intentaremos trabajar con actividades de aplicar y de analizar, ¿de acuerdo? Y ya, en la última parte, después de clase, pues intentaré trabajar con proyectos colaborativos, trabajos de revisión de conceptos principales, etcétera, etcétera, y que sean capaces de evaluar y de crear contenido. Esto digamos que estaríamos ya en la parte de la cúspide, de la pirámide, ¿vale? Ese tipo de actividades. De esta manera, con este tipo de metodología, intentaríamos abordar y afrontar todas las partes de la pirámide que la taxonomía de Bloom sobre el aprendizaje se nos propone. En este caso, con la clase invertida, podríamos atenderla a todas ellas en los distintos momentos, ¿vale? Si esto nos lo llevamos a comparar lo que es la clase tradicional con la clase invertida, ¿vale? Bueno, pues en la clase tradicional todas aquellas actividades relacionadas con el recordar, con el comprender, es un trabajo que se hace en el aula, en la clase tradicional, ¿vale? Todas aquellas actividades relacionadas con evaluar, analizar y aplicar sería el trabajo individual del alumno y todas las actividades relacionadas con el crear, la creación estaría, se realizaría normalmente como trabajo grupal. Sin embargo, cuando hablamos de clase invertida, ¿vale? Cuando hablamos de clase invertida con la metodología de Click Classroom, pues fíjense que todas las actividades relacionadas con el recordar y con el comprender es todo aquel trabajo que tiene que hacer previamente el alumno. Aquí podemos comparar claramente los dos modelos que se realizarían en un momento y en el otro, ¿no? Todas aquellas actividades relacionadas con aplicar, analizar, incluso algunas de evaluar, están relacionadas con el trabajo en el aula, pero no de manera individual, sino que se abordarían de manera colaborativa, ¿vale? Y por último, pues las tareas de creación y evaluación irían como trabajo grupal también ya en la última parte de la pirámide. Cuando hablamos de ventajas e inconvenientes, que todo tiene su ventaja y su inconveniente, a mí me gusta en esto ser muy sincero con todos ustedes, todo no son ventajas, tiene su parte de inconveniente y lo vamos a abordar en la sesión de hoy, no tengan la menor duda, ¿vale? Cuando hablamos de ventajas e inconvenientes, bueno, pues yo creo que las principales ventajas que tiene el trabajar con esta metodología de clase invertida es la de que los alumnos pueden aprender según su propio ritmo, ¿vale? Es decir, el hecho de que los alumnos tengan las píldoras de vídeo previamente grabadas, que puedan acceder a ellas en el momento que lo deseen, a cualquier hora, 24-7, pues eso es una gran ventaja para que puedan aprender a su propio ritmo, ¿no? En segundo lugar, les va a motivar, les motiva. Otra cosa, alguna problemática de la que vamos a hablar después, ¿no? Pero en un principio les motiva, ¿no? Pueden acceder a un contenido bajo demanda, pueden utilizar vídeos de especialistas en la materia, algo que no usamos demasiado y yo creo que es una desventaja, tenemos que implementar más vídeos de especialistas en la materia en nuestras aulas y perder ese miedo a que, bueno, los alumnos están consumiendo, visualizando vídeos de otros especialistas en nuestra asignatura, quitarnos ese miedo, no pasa absolutamente nada y el papel del docente será el de un mentor en este caso, ¿no? Es una de las ventajas que tenemos ahí, ¿no? Además, podemos trabajar con distintos contenidos como imágenes, vídeos, sonido, permite un seguimiento durante todo el proceso del trabajo del alumno, desde que empiece a trabajar en casa antes de comenzar la unidad hasta que termina el proceso último de evaluación, ¿vale? La ubicuidad, es decir, esta metodología de trabajo, esta metodología de clase invertida, da igual que se pueda hacer de manera presencial, se puede trabajar allá de manera online, se puede trabajar de múltiples maneras, ¿vale? Puesto que el contenido se puede facilitar por distintas vías de una manera muy, muy fácil y se puede trabajar, yo lo digo además por propia experiencia, lo hemos trabajado en formato presencial, hemos trabajado en formato online, lo hemos trabajado cuando pandemia y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Mejora las competencias digitales de los alumnos y facilita el trabajo colaborativo porque no tienen más remedio que trabajar de estas formas, ¿vale? Pero también tiene sus inconvenientes y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Tiene una gran carga de trabajo previo, eso es innegable, ¿vale? Eso es así, es decir, hay que darle la vuelta a los contenidos, hay que grabar vídeos, hay que tener esas píldoras formativas grabadas previamente, hay que tener esas dinámicas de trabajo para llevarlas a la aula relacionadas con esos vídeos que han visto antes en casa, ¿vale? Entonces, todo ese trabajo previo es importante, es importante, pero sin embargo, aquí es donde yo vuelvo a la parte del principio donde hablábamos de las tres cuestiones principales sobre qué era innovar, ¿no? La parte de la que hablaba Federico Malpica de que pequeños pasos tendrán pequeñas resistencias, pues ahí es donde yo incidiría aquí con la gran carga de trabajo previo. No es necesario el primer año, de hecho nosotros no lo hicimos así, darle la vuelta a una asignatura completa. Nosotros el primer año recuerdo que le dimos la vuelta a un par de unidades didácticas de 12. El segundo año le dimos la vuelta a otras dos unidades didácticas ya con la experiencia del primer año y mejorando todo aquello que no nos había funcionado del todo bien. Y el último, el tercer curso académico ya le dimos la vuelta a seis unidades didácticas, ¿de acuerdo? Seis, no, disculpen, a ocho, a ocho unidades didácticas del último curso, ¿vale? Entonces, bueno, fue poco a poco, pero claro, fuimos aprendiendo conforme dábamos la vuelta, ¿no? Y ya, bueno, pues después de 13 años trabajando con esta metodología de trabajo, como pueden entender, pues ya hay cosas que tenemos muy rodadas, ¿no? Hay contenido que se va actualizando año a año, ya incluso hemos pasado a facilitar el contenido en formato de podcast también, porque hay muchos alumnos que al ir a la facultad en metro o en el coche preferían ir escuchando el contenido en vez de ir viendo un vídeo, en fin, vamos llegando a acuerdos, ¿no? Vamos también escuchando un poco las demandas del alumnado en ese sentido y si están dentro de las posibilidades y les facilita el acceder a estas píldoras, a estos contenidos, pues nosotros, evidentemente, si está dentro de nuestra mano, lo atendemos, ¿no? Luego es complicado conocer lo que el alumno ha preparado antes, eso es una realidad, a veces resulta difícil saber si el alumno ha visualizado el vídeo antes, si no lo ha visualizado, qué información se le ha quedado y qué información no, pero bueno, para eso hay aplicaciones y herramientas que con el tiempo han ido apareciendo y nosotros hemos ido implementando para conocer realmente el alumno con qué ha tenido más dificultad a la hora de adquirir los conocimientos de esa unidad didáctica, en qué apartados ha tenido más facilidad, con una implementación de preguntas dentro de los vídeos, etcétera. Entonces, bueno, para todo ello hay respuesta, ¿no? Luego hay que tener elaborados y seleccionados los materiales, ¿vale? Eso es una realidad que le decía que tiene su trabajo. Luego el alumnado no está acostumbrado y eso es un inconveniente. Yo les voy a ser sincero en este aspecto. Cuando nosotros pusimos en práctica esta metodología el primer año, pues tuvimos en cuenta muchos aspectos, ¿no? Tuvimos en cuenta, bueno, pues, el profesorado, que los materiales tuvieran una cierta adecuación al contexto en el que íbamos a trabajar, pero hubo una pata de la mesa que no tuvimos en cuenta y fue un fallo nuestro. Y esa pata fue precisamente el alumnado. Nosotros dábamos por hecho en un principio que el alumnado iba con la motivación que tenía de primera, iba luego a ir acompañándonos en todo el proceso y no fue así. No fue así. Esa motivación primera al principio, ¿vale? Sirvió de mucho, ¿vale? Nos vino muy bien porque ellos iban respondiendo muy bien. Pero conforme avanzábamos en el desarrollo de otras unidades aéreas y de otros temas ese interés del alumnado iba decreciendo porque al alumnado le costaba mucho llegar a clase y haber trabajado previamente los contenidos en casa o haber visto los vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, bueno, tuvimos que ir resolviéndolo con distintas aplicaciones, con distintas metodologías y, bueno, es verdad que al final nos va muy bien pero es verdad que en unos comienzos eso no supuso un problema, ¿no? Luego, en quinto lugar la necesidad de estar conectado. Damos por hecho que siempre hay conectividad y, bueno, no siempre es así, ¿no? Entonces, en caso de que no haya conectividad permanente, bueno, pues tan simple como preparar las actividades o preparar píldoras de vídeos más cortas, ¿vale? Que puedan dar respuesta a todo aquello que, bueno, que el alumnado vaya necesitando, ¿no? Y entonces, después de todas esas ventajas y eso es inconveniente plantearnos nosotros en qué momento estamos. Las ponemos en una balanza y vemos que nos interesa más. A nosotros, en nuestro grupo de investigación nos compensa, a los compañeros que damos las asignaturas relacionadas con tecnología educativa nos compensa esta metodología de trabajo y esta metodología activa como es la clase invertida, ¿vale? Y para docencia presencial o docencia en línea nos ha venido muy bien trabajar con esta dinámica, ¿vale? Con esta metodología. Nos compensa. Que tiene trabajo previo, sí, pero es verdad que cuando se trabaja en equipo y cuando trabaja en grupos de docentes todo se va solventando de mejor manera. Y en cuanto a la... ¿a qué pistas podíamos tener, ¿no? ¿Qué pistas podemos darnos para a la hora de poner en marcha nuestra docencia en línea? Bueno, vamos a ver diez puntos que yo creo que son fundamentales y que son interesantes a la hora de implementar nuestra docencia en línea, ¿no? Y el primero de ellos no es otro que el poner el foco en lo pedagógico y no en la tecnología. Eso es importantísimo. Es decir, en muchas ocasiones y algo les he adelantado ya antes, nos quedamos con la fascinación que en muchas ocasiones tiene la tecnología a la hora de implementarla. Nos quedamos simplemente en eso y no vamos un poquito más allá. Y lo que debe guiarnos en todos estos procesos siempre, lo que debe guiarnos en todos estos procesos siempre, 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 siempre es la propuesta pedagógica que haya detrás de todo ello. No podemos centrarnos ni quedarnos en... Voy a utilizar esta aplicación porque considero que es muy interesante para trabajar con los alumnos. No, no, no. Planteate primero qué deseas trabajar con tus alumnos. ¿Vale? Planteate primero qué deseas trabajar. ¿De qué manera quieres trabajarlo? Y luego busquemos qué herramienta, qué app da respuesta a ello. Es decir, no pongamos el carro delante de los caballos. ¿Vale? Pongamos los caballos en la pedagogía delante y que sea la que nos guía y luego pongámonos detrás nosotros con la aplicación, con la herramienta que nosotros consideremos más interesante. ¿Vale? Pero tengamos cuidado con todo eso porque en muchas ocasiones nos da problemas. ¿De acuerdo? En segundo lugar, diseñe un entorno de aprendizaje por proyecto. Trabajar por proyecto nos va a dar muchas ventajas y muy, muy, muy buen resultado en la mayoría de la ocasión. Y para trabajar en docencia en línea, el aprendizaje por proyecto es fundamental. ¿De acuerdo? En tercer lugar, utilice guías, calendarios, criterios de evaluación a la hora de diseñar su entorno de aprendizaje, a la hora de poner en marcha el campus virtual, el aula virtual de su asignatura. ¿Vale? Que el alumno cuando entre tenga fácilmente acceso a esa guía, a esos calendarios, a dónde están los criterios de evaluación y dónde podemos encontrarnos toda la información que existe en un momento determinado. En muchas ocasiones accedemos a un aula virtual y nos encontramos con un repositor de una cantidad de PDF puesto uno de los otros que lo único que pasa es una estantería de libros pero en formato digital. ¿Vale? Y sin ningún tipo de problema nuestros alumnos navegarán de una manera más sencilla. Y luego aprovechémos de poder trabajar al trabajar en docencia en línea. Podemos utilizar distintos materiales didácticos. Textos, imágenes, vídeos, multimedia. Aprovechémos de las ventajas que tiene el trabajar en digital y el trabajar en línea. No nos ciñamos simplemente a poner PDF, PDF, PDF y PDF. Que si hay que ponerlos no pasa nada. Siempre digo lo mismo. Pero que tenemos muchas más posibilidades de implementar multimedia, textos, imágenes, vídeos. ¿Vale? Luego la recomendación de tanto trabajar en el campus virtual que le dé su institución como trabajar con herramientas abiertas. Con las dos. No nos constriñamos a trabajar solamente con una de ellas. ¿De acuerdo? El campus virtual nos da muchas posibilidades pero si en alguna ocasión encontramos cualquier herramienta de Google o cualquier herramienta tipo Geniali o Canva etcétera que no está dentro de nuestro campo virtual utilicémosla. Utilicemos aquella herramienta que dé respuesta a la propuesta pedagógica que nosotros queramos llevar a cabo y queramos poner en práctica. En sexto lugar y creo que esto es muy importante igual que en muchas ocasiones cuando estamos en clase presencial me refiero y tenemos la clase adornada tenemos la clase ordenada ¿verdad? Nos gusta tener la clase que sea un lugar agradable de trabajo. Cuando estamos y apostamos por una docencia en línea intentemos hacer lo mismo creemos un entorno de trabajo atractivo esto no quiere decir que el trabajo tenga que tener muchas animaciones ni muchos muñequitos como digo yo en muchas ocasiones sino que sea un entorno de trabajo agradable y atractivo y como les decía en la segunda diapositiva creo que era ordenado adaptado con una secuenciación de contenidos perfectamente estructurada y que sea fácil su navegación dentro de ellas. En séptimo lugar fomenten el aprendizaje social es decir utilicen redes sociales para compartir lo que se hace en clase ¿vale? y si es una docencia en línea pues mucho más fácil todavía ¿no? Es decir creen un hashtag de asignatura compartan lo que hacen da igual en qué red social que sea pero compartan lo que puedan hacer así es una manera de que en otros sitios sepan qué hacemos y yo siempre lo digo por lo siguiente que sepan qué hacemos que seguro que hay alguien que en la otra punta del mundo puede ver esa idea esa actividad que están realizando ustedes en el aula y seguro que le puede venir bien para luego pues a lo mejor adaptarla mejorarla modificarla ¿de acuerdo? En octavo lugar y muy importante en docencia en línea ¿vale? en docencia en línea realicen acompañamiento a los alumnados ¿vale? esto va en la línea de que no podemos si estamos planificando una docencia en línea tener el pensamiento que algunos compañeros tienen a veces y decir yo solo contesto el correo electrónico los martes de 10 a 11 de la mañana que es cuando tengo tutoría con el alumnado no apuestes por una docencia en línea o no apuestes por intentar relacionarte entonces como si fuera una docencia en línea no te dice un acompañamiento si estás pidiendo actividades en línea da un feedback no digas simplemente recibido o pongas ok ¿vale? da un feedback que el alumno se sienta acompañado que hay alguien detrás ¿vale? y no hay una simple máquina un simple ordenador ¿no? es muy importante esto y sobre todo respondamos en un tiempo adecuado cuando digo respondamos en un tiempo adecuado estoy hablando de unas 24 horas ¿vale? a veces no encontramos alumnos excesivamente impacientes que te están es que le he mandado esta mañana un mail y no me ha contestado le he mandado la tarea y no me la ha corregido usted bueno es que no te tengo solo a ti ni tengo solo tu grupo y además tengo también mi vida particular ¿no? y que es el riesgo que tiene mucha ocasión la docencia en línea el estar permanentemente ¿no? entonces bueno planifiquemos no nuestros horarios planifiquemos no yo corrijo tareas o entro a corregir en el campus virtual o entro a contestar el foro o lo que tenga en este horario y por eso no lo hago para yo también organizarme ¿no? en noveno lugar desarrollen una evaluación continua y no abusen de tareas innecesarias no es necesario en muchas ocasiones creemos que por poner más tareas vamos a tener más información más feedback ¿vale? y no es no tiene por qué ser así ¿vale? o sea tareas las justas las justas pero que nos den información relevante y evidentemente si estoy aportando con una evaluación continua va a ser muy sencillo luego y por último posibilita la personalización de los aprendizajes es decir la docencia en línea me va a permitir de una manera muy sencilla atender a diferentes ritmos de aprendizaje que pueda yo tener dentro del grupo de algunos con el que trabajen ¿vale? entonces bueno yo creo que es importante que en este sentido atendamos a estas 10 pautas que bueno de manera muy sencilla les he facilitado y para diseñar esa docencia en línea esas 10 pistas pues les voy a dar 7 consejos para que esas experiencias además sean innovadoras en primer lugar es que definan los objetivos de la experiencia y verifican el proceso es decir que no nos dediquemos simplemente a como les decía a utilizar cualquier metodología de trabajo sin haber sin haber hecho antes una perfecta planificación y no claro cuál es el objetivo y cuál es la ruta es decir que esa luz que se nos enciende sobre qué queremos realizar o qué innovación queremos realizar ¿vale? nos lleve a planificarla de una manera adecuada a lo largo de todo el proceso preparemos bien todo antes de empezar tengamos todas las posibles circunstancias que se nos pueden dar y tengamos a mano siempre un plan B los docentes para eso somos especialistas en tener siempre un plan B ¿vale? puede que cuando nos vayamos a planificar algo algo no funcione en un momento determinado algo se nos caiga la plataforma bueno pues tengamos siempre previsto un plan B que nos va a venir bien y si no bueno pues ya lo tenemos ahí preparado para la siguiente luego creen un verdadero ecosistema de aprendizaje en el aula que combine elementos ¿no? este ejemplo que ven ahí de este aula es muy singular ¿no? hay alumnos que están exponiendo en plan clases magistrales están exponiendo en grupo con una tableta alumnos que están trabajando de manera colaborativa otros que están simplemente atendiendo entonces creen un verdadero ecosistema de aprendizaje en el aula que combine todos los elementos en cuarto lugar propicie un ambiente de generación de intercambio de ideas ¿vale? intenten provocar intercambio dentro de la aula es lo más rico que puede haber que intercambien y confronten sus ideas unos y otros ¿no? en quinto lugar hagan prototipos y empiecen asegurados de que la actividad es relevante interesante y poco a poco mejoren su efectividad es decir pruébenla testéenla antes de ponerla en práctica no la pongan en práctica de primera a ver qué tal testéenla antes ¿vale? en grupos reducidos en otros contextos ¿vale? en séptimo lugar experimenten evolución y hagan seguimiento del aprendizaje de tus alumnos y de su mejora den feedback es donde yo esto ya se lo insistía antes ¿no? el alumno para una experiencia innovadora necesita ese feedback del docente de cómo vas en qué tienes problemas en qué dificultades estás teniendo cómo te estás encontrando cómo te sientes ¿vale? demos feedback no nos limitemos a tener una relación distante en ese sentido y ante todo este tipo de posibilidades que nos plantea una docencia en línea que nos plantean experiencias innovadoras que nos plantean las metodologías activas que nos plantean bueno pues las pistas que le he dado para poner en práctica una docencia en línea ¿no? o que nos da el aula invertida el flip classroom ¿no? qué hacer ante esta situación que les recomiendo yo que hagan ante esta situación ¿no? porque en muchas ocasiones cuando se hagan tantas cosas y además yo reconozco que he ido rápido tengo el defecto de hablar demasiado rápido disculpenme ¿qué hacer ante tanta información ¿no? ante tantas posibilidades que se nos abren ante ellos pues en primer lugar yo siempre les recomiendo que tengan en cuenta que en temas educativos no hay receta no hay receta lo que funciona en un sitio en otro sitio no va a funcionar o al revés lo que en un sitio no funciona en otro sitio sí funciona entonces al no haber receta piensen piensen y plantense qué es lo que quieren y plantense qué quieren cambiar y plantense qué innovación quieren llevar a cabo ¿vale? para planificar esa docencia en línea ¿vale? y den a esa docencia en línea el valor necesario para tener claro que ese valor no está en las aplicaciones sino en la intencionalidad pedagógica con la que yo utilice esas aplicaciones ¿no? ahí están viendo una cantidad de iconos a la izquierda sobre posibles aplicaciones e historias ¿no? y sin embargo yo les insisto en que se centren en lo que realmente aporta valor que es nuestra intencionalidad pedagógica nuestra propuesta pedagógica que tengamos nosotros detrás de esa propuesta y nada más muchísimas gracias por la atención he intentado ceñirme a los 45 minutos creo que más o menos me he adaptado y estoy a su disposición para todas aquellas preguntas o cuestiones que quieran plantearme de ahora en adelante muchísimas gracias aquí